Aquí está Jesús, que le agarró el sueño en el petate. Fui por mi comida y cuando regresé ya le había agarrado el sueño y aquí se marcó. El petate en su cara. Ahí se ven los cuadros del petate. Y como es güerito y muy delicado de su piel, pues se marcó. A ver, se quedó dormido, mi gordo.